Muy bien, y nos encontramos nosotros desde el diario de Paraná, ubicado sobre calle Corrientes, aquí frente al Palacio Municipal, en donde están presentes los choferes de colectivos. Una nueva jornada de manifestación, de reclamo, siendo atendidas en estos momentos algunas de las autoridades del gremio de UTA también por parte de las autoridades municipales y aquí están la mayoría de los choferes concentrados, reclamando, por un lado, que se abone lo adeudado por parte de la empresa, fundamentalmente, hacia ellos, y también con la idea de poder volver a trabajar. Estamos en este lugar desde el diario de Paraná esperando a que salgan las autoridades también que están reunidas con las autoridades municipales. ¡Gracias!